La Alcaldía de Daule, en conjunto con el Consejo de Seguridad Ciudadana, mantuvieron la segunda Feria de Seguridad Electrónica. El evento contó con la participación de más de 40 empresas, las cuales exhibieron sus últimos productos y servicios en materia de seguridad. El objetivo es que las cámaras detecten placas y puedan, a través de las placas de lo que estábamos viendo hace un momento, Gabriel, la detención y captura de datos permite tener una base de datos inteligente, de tal manera que la inteligencia artificial le ayude a evitar merodeos, tanto de carros como de motos, y genera alertas para que el servicio de seguridad pública o la organización privada pueda estar preparada para enfrentar un evento adverso. Ese es el objetivo. Varios stands de las empresas participantes dieron a conocer esta importante labor, con el objetivo de promover la cultura para el respectivo cuidado que deben tener los habitantes en el Cantón Daule. Tiene una gran oportunidad de no quedarse con lo tradicional, muchas veces tienen cosas ya caducadas, pasadas de moda, y dense cuenta que la delincuencia siempre está innovando, la delincuencia se organiza. Entonces, si nosotros como comunidad también nos organizamos, ahora nos hemos organizado los proveedores, gracias a la ayuda del municipio, esta gestión hace que la gente tenga más accesible el conocer la tecnología antes de adquirirla. Desde el mismo barrio, desde la misma urbanización, podemos evitar que existan eventos adversos. La exhibición contó con una gran afluencia de público, quienes pudieron conocer de primera mano los diferentes productos y servicios que ofrecen las empresas que participaron. Bueno, es una muy buena iniciativa de la alcaldía, estamos sacando el provecho, estamos viendo productos nuevos, productos innovadores, que pueden ayudar con la seguridad de la urbanización. Antes de todo, pero puede estar un poco tranquilo. Claro, la seguridad primero. Con estas labores, por parte de la entidad pública, busca generar seguridad a través de los avances tecnológicos, y así evitar la elevada estadística de robos y demás delitos. Con imágenes de Jorge Jiménez, informó para Canal 9 Noticias, Gabriel Cabrera.